¡Un palacito más! Vamos a mirar por ella, la botella, y por esa, la cerveza, y a hacer, con la gran banda orquesta, clave musical de Cargallón, San Marcos, Guariancas. ¡Muy gran Gustavo Díaz Herrera! ¡Muy gran Gustavo Díaz! ¡Allá vamos el 29 de junio! ¡Muy gran Gustavo Díaz Herrera! ¡Qué rico, qué rico sabor! ¡Hacen a más! ¡Gracias por brindar su apoyo a nuestro folclor! ¡Muy gran Gustavo Díaz Herrera! 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 Sabor Ritmo Y color